¡Siguen siendo los mejores! ¡Primeros entre los primeros! ¡Inconfundiblemente! ¡Mis Ayacucho llenos de lujo! ¡Sí, señores! ¡Es la Orquesta Internacional! ¡Inconfundibles de Ayacucho! ¡Siempre adelante! ¡Saúl Bautista Cisnero! ¡Inconfundiblemente! 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 Y llegó la parejita de esposos Luis Alberto Flores y señora Alicia Chávez A bailar en Santiago toda la noche Sigue bailando y gozando Elvis Romero y esposa Susy Cargoyanqui Y llegó la parejita de esposos